El mural Juárez, símbolo de la República del pintor, grabador y escultor Antonio González, es una de las obras más reproducidas del Benemérito de las Américas. La representación pictórica, ubicada en la Sala de Carruajes del Castillo de Chapultepec, fue realizada en 1972, en ocasión del Centenario Luctuoso de Juárez. El impulso más grande a esta obra se originó luego de que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos la utilizó para reproducirla en 117 millones de libros, distribuidos durante varios años en las primarias de todo el país. La llegada de Benito Juárez a la Ciudad de México, que fue inaugurada en primer lugar de todo un programa muy amplio que se desarrolló para conmemorar ese primer centenario. Sacaron la carroza de Benito Juárez, la llevaron a Palacio Nacional, en fin, hubo una gran euforia popular en torno a esta festividad, porque se le concedió mucha importancia al retorno de Benito Juárez a la Ciudad de México, o sea, la República Recobrada. Precisamente en ocasión de lo que se le llamó el año de Juárez, el año del fallecimiento de Benito Juárez, en 1972, entonces pinté un segundo mural en la misma sala de carruajes históricos. Este segundo mural fue tomado como para reproducirse en muchísimas publicaciones, no únicamente impresas, sino también en televisión, en libros, los libros de texto gratuito, de historia, pues fueron muy posteriormente publicados 117 millones de reproducciones. Actualmente, el maestro prepara un mural de 3 metros de largo por 2 de alto, encargado por la Universidad Panamericana, con el tema del cincuentenario de su escuela preparatoria, que se cumplirá el 2 de octubre. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.